¡Alá, dale! ¡Alá, dale! Si tú te vas y yo también, a la Nueva Jerusalén Si tú te vas y yo también, a la Nueva Jerusalén Yo no me quedo, no me voy con él A la Nueva Jerusalén Yo no me quedo, no me voy con él A la Nueva Jerusalén ¡Alaba, iglesia! Muy pronto vendrá el Señor por su iglesia Y como estamos nosotros, estamos preparados para ir con él ¡Aleluya! Y adoramos, oh Dios ¡Alaba con todo su corazón en esta noche! ¡Aleluya! Cuando te disco, venga, gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Se hemos levantado con su poder, se hemos levantado con su poder A la nube a la Perú salé Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Se hemos levantado con su poder, se hemos levantado con su poder A la nube a la Perú salé Si tú te vas, yo también, a la nube a la Perú salé Si tú te vas, yo también, a la nube a la Perú salé Y yo no me quedo, me voy con él A la nube a la Perú salé Y yo no me quedo, me voy con él A la nube a la Perú salé Alábre con todo su corazón Sigamos adelante hermanos, cantando el nombre del Señor Hermana Ana, sigamos adelante Que el Señor ha sido bien con nosotros Aleluya Alábre con todo su corazón hermanos Cristo vive Aleluya Jesús Alábre hermanos Carlos Bendiciones Bano Joén Bano Valdo Bendiciones A cada uno sigamos adelante Sanalvo El Chivarreto Bendiciones hermano Juan Aleluya, te adoramos, oh Dios Es lindo cantar al nombre del Señor, ¿verdad que sí? Gloria al Señor, así que cantamos con todo el corazón Nos dijeron vamos a cantar los coros y lo vamos a hacer con todo el corazón, amén No se quede callado hermanos, amén Como les dije, usted tiene pie, puede cantar Usted tiene mano, puede aplaudir Está amparado, ciertamente se cansa Pero tiene pie todavía, de verdad Uno puede ir donde quiera, tiene pie Pero cuando ya no tienes, uno desea caminar y ya no se puede ¿Por qué les digo? Hace tres meses, mi papá le putaron el pie Y es difícil Que su proceso, pero Dios si lo sabe Yo siempre digo, nadie conoce nuestros procesos Tal vez tu lucha no es mi lucha Tu prueba no es la mía Tal vez usted siente difícil, pero si te cuenta la mía, tal vez más peor O más peor el tuyo, pero Dios nos da una lucha que nosotros podemos soportar, amén Yo siempre digo Dios da una lucha, a veces queremos llegar tan lejos, tan altos Pero no sabemos el proceso que nos espera A veces siempre digo, queremos correr y correr y correr y llegar Lo que nosotros queremos Pero quiere llegar, pero quiere llegar allá al cielo Así que tenemos que pelear nuestras batallas Tira tu pie, pero tíralo un paso, pero bien seguro No corres porque te vas a cansar No corres porque te vas a cansar rápido Mejor despacio y mira donde estás Mira donde estás, siervos y siervas No desean el ministerio de otra persona, otra hermana Pelea por el tuyo Muchas veces digo A veces me dice hermana Martina ¿Cómo hiciste para llegar? Yo no sé cómo llegué a donde estoy Pero Dios si lo sabe Dios si lo sabe, Dios nos conoce hermanos Así que sigamos adelante, pelea la buena batalla Lucha vendrá, prueba vendrá Pero nuestra confianza es en Cristo Jesús Solo diga el Señor y aquí estoy Jesús Sierva Ana Estás pasando un momento difícil Has pasado un momento de dolor, de lágrimas De desprecios, de amenaza Pero Dios ha estado contigo Dios te ha hablado, Dios te ha cumplido la promesa Y no te olvides de Él No te olvides de la presencia de Dios Estás enfermo, estás en este lugar Y tú dices que nadie te puede ayudar Aquí está la presencia de Dios Y te dice hijo, hija ¿Qué quieres que haga contigo? Te dice Dios Oh, Espíritu Santo Tú dices tu problema no hay solución Tu deuda no hay solución Pero Dios te dice aquí estoy para ayudarte Para consularte Tú dices yo ya no aguanto esa lucha Y yo siento que mis fuerzas se han acabado Que se han terminado Tu fuerza se ha acabado Pero mala presencia de Dios te dice Levántate Y yo te doy fuerza Te dice Dios Siervas Tú dices Nadie me quiere Todo me me desprecia El lugar que yo busca Dios Más Viene lucha en mi vida Porque no levanta tu mano Y diga Dios Aquí estoy Y racata Más Sacata Lama Y sacaya Hay una presencia De mi Padre Solo levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Declarate libre en esta noche Declarate libre en esta noche Y racata Más Sere Venda Siervos y siervas Necesitan presencia de Dios en su vida Hay vaso vacías Hay Hay vaso vacías Hay en este lugar Ya solo por nombre Se llama Siervos y siervas Pero nadie Conoce sus vidas Así es Están Corazones Alejados Y recata Y recata Más Sacata Más Y recate Más Porque levanta tu mano En esta noche Que están atrás Cierra sus ojos Un momento Cierra sus ojos Un momento Y diga Papá Aquí estamos El Espíritu Santo El Espíritu Santo No te haga nada Si usted No deja que te toque El Espíritu Santo Ay Sacata Más Salva Ay Sacata Ciervas Y siervos Entreguen su momento En la presencia De Dios Porque el año 2021 Van a ver Grandes cosas Y recata Y recata Más Sará Más Sacata Y sacata Lava Y sacara Y recata Lava Y sacata Levanta Su mano Levanta Su mano Y diga Santo 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 Solo llénanse Tal vez Mañana Es tarde Lo que hoy Podemos hacer Hoy Podemos Llorar Podemos Gritar Podemos Cantar Tal vez Mañana Ya no Lo podemos Hacer Y recata Lava Y sacata Dale aplauso Dale aplauso No se quede Callado Dice Dios Cierva Ana El enemigo No está De acuerdo El enemigo No está De acuerdo Así como Llega Tu bendición Así como Has visto Mi gloria Prepárate 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 Porque el enemigo Buscará Manera Para Estorbarte Pero te Habla Tiempo Y te Prepara Para Que el enemigo Se quede Avergonzado Y confundido Dice Dios Y recata Lama Y sacata Hay cadenas Están Rompiendo En esta noche Hay cadenas Están Rompiendo En esta noche Solo Dí Aquí Estoy Solo Dígalo Dios Es bueno Dios Es bueno Dios Es bueno Dios Es bueno Para Dígalo Dios Es bueno Dios es bueno Para Mí Vamos oh Dios es bueno oh Dios es bueno para Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí. Él me salvó, Él me salvó, Él me salvó, Dios es bueno para mí. Él me salvó, Él me salvó, Él me salvó, Dios es bueno para mí. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando bien salió. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando bien salió. ¿Estás en campaña? ¿Estás en ayuno? Cuando bien salió. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando bien salió. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando bien salió. ¿Cuánto bien salió. ¿Cuánto bien salió? ¿Cuánto bien salió? el Señor, estás en ayuno, estás sin mí, cuando viniera el Señor, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrán mi socorro? Mi socorro llena del mar, que hizo los cielos y las tiendas alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrán mi socorro? Mi socorro llena del mar, que hizo los cielos y las tiendas Señor, Señor, ayúdame a cantar, ayúdame a orar, ayúdame Señor Señor, Señor ayúdame cantar, ayúdame a orar, ayúdame Jesús Señor, Señor, Señor háblame con tu poder, háblame con tu poder, lléname, diga, 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 vamos, vamos, vamos y lléname con tu poder, lléname con tu poder, sáname con tu poder, sáname con tu poder, ahí está, 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 vamos, vamos ¡Gózate, gózate, gózate! ¡Gózate, gózate! ¡Poder interior! 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 ¡Ahí está! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Más! ¡Muy bien! ¡Más! ¡Llérate! 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 ¡Gózate! ¡Gózate! ¡Suscríbete al canal! 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 Y llena, llena, llena A ver a mi hermano, a ver a mi hermana Más, más Gózate, gózate A la hora de que vive Ir a la bajada, a ir a la bajada Ir a la bajada, 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 ir a la bajada Guégui, 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 guégui Guégui, guégui, guégui Guégui, guégui, guégu Guégui, guégui, guégu Ir a la bajada, ir a la bajada y y y y y y y Yela, 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 yela. Ah, 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 oh, ah, ah, mas, mas, uy, go. Más, a la palabra, a la, va, a la, va, deje decir un santo que cayera esa noche. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Ahí está la mano de Dios Ahí está la mano de Dios Ahí está la presencia de Dios en tu vida Ahí está la presencia de Dios en tu vida Dios en tu vida No esperes perdida Jámela, jámela, jámela Jámela Acaricia la presencia de Dios Abraza la presencia de Dios Solo dígale a Jesús aquí estoy Solo dígale a Él Solo dígale a Él aquí estoy amado Solo dígale a Él aquí estoy amado